Las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana de niños y jóvenes en todo el mundo. Aunque ofrecen beneficios como la posibilidad de conectar con amigos y acceder a información, también plantean serios desafíos para la salud mental de los usuarios más jóvenes. Instagram, Facebook y TikTok son las redes más populares. Sin embargo, el uso excesivo y descontrolado puede traer consecuencias en su bienestar emocional y mental. Ha habido un incremento de uso de aparatos electrónicos a más temprana edad. Por supuesto que los niños son los más afectados porque empiezan ellos cada vez más pequeños a utilizar un teléfono celular, a utilizar videojuegos y bueno, a estar mucho tiempo detrás de una pantalla. En 2024 se estima que hay 4.89 mil millones de usuarios de redes sociales a nivel mundial. Según datos del INEGI, el 91% de los adolescentes en el país de México utilizan redes sociales de manera regular. En promedio, los jóvenes mexicanos dedican entre 3 y 4 horas diarias a estas plataformas, aunque algunos estudios sugieren que esta cifra puede llegar hasta las 8 horas. El uso excesivo puede contribuir al desarrollo de varios trastornos, como lo son trastorno de ansiedad social, la constante comparación con otros y el miedo a ser juzgado. Ciberacoso. Los jóvenes que experimentan acoso en redes sociales son más propensos a sufrir depresión y ansiedad. Adicción a las redes sociales. La dependencia a estas plataformas puede afectar la vida diaria y relaciones interpersonales. Trastornos alimenticios. Las imágenes de cuerpos idealizados pueden descanderar trastornos como la anorexia o la bulimia. La presión de obtener la aprobación social a través de me gusta y comentarios puede afectar significativamente a los usuarios, especialmente a los jóvenes. Para Meganoticias, Cristian Charre.